Voy a cantar Sueña, que es la canción del jorobado. Perfecto. Cuasimodo vive la catedral y Claudio Frollo, que es un obispo malísimo, que se enamora de Esmeralda, que es una gitana, lo tiene a él y lo tiene reducido ahí arriba en una catedral. Él no puede bajar para nada. Eso es. Bueno, yo lo hago acá. Menos mal que está Diego, el libro gordo de Pelete. ¿Cómo lo querés hacer? Porque es la única persona que guía hacia algún lugar. No sé cómo te da el tiempo, Diego Ramón. ¿Por eso? ¿Vos querés estar ahí arriba? ¡Ay, Frollo, Dios! ¿Pero por qué arrancas ahí? Yo voy ahí y te hago un mínimo y me voy. Poné una música para mi bajada. O sea, se hace un toro y un toro. Más, ponéle música a Frollo. Poné una musiquita a Frollo. ¿Cuasimodo? ¿Cuasimodo? ¿Qué? Mírame cuando te hablo. Pero no puedo por la joroba. Mírame cuando te hablo. Pero no puedo por la joroba. Te quedarás acá arriba. Las gárgolas serán tu compañía. Nunca tendrás el amor de Esmeralda, ¿me escuchás? ¿Esmeralda Mitre? Esmeralda Mitre. ¡No llores! ¡Prolo, no me faltan! ¡Habés de Frollo! ¡Prolo! ¿Qué fue Muti? ¡Muti de Frollo! ¡Prolo, Frollo, Frollo! Yo quiero salir de acá. ¡Largo, salgo! ¡Largo, salgo! Poder tener... ¡La pista, la pista! ¡La pista, la pista! ¡Criatura, sufrido! ¿Quiero poder salir de acá? Se asustó la cotorra de Florencia. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible, si tú estás decidido. Sueña con un mundo distinto, con un mundo donde todos los días... Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña, sueña, sueña tú. Y este final... Hacemos el primer plano. ¡Bravo! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy riquísimo! ¡Lo mejor del año! ¡Lo mejor del año! ¡Aquí estos algunos hay que festejarlos! ¡La cotorra quedó mal parada! ¡Ahí cambió! ¡¿Dónde está Diego?! ¡Ahí cambió! ¡Ahí cambió! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Rorencio Campeón! ¡Esto es real! ¡Ay despacito! ¡No, esto es real! ¡Esto es muy real! ¡No hace golpear! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Realmente especial! Bueno ahora sí ¡Muy bueno! ¡No chicos! ¡Para mí esto! ¡Ahora cada uno! ¡Miramos todos encima! ¡Lo tenemos que hacer todos los días! ¡Vos también a mí a las rodillas bien! ¡Vos!